Siempre para nosotros es un lugar de apoyo y de contención las cámaras de comercio y nosotros como Cámara Sectorial del sector TIC de la provincia estamos invitando a todos a poder participar de la sexta Expo TIC 2022 que se va a realizar en la ciudad de Puerto Madryn el día 3 y 4 de noviembre en el Salón Arenas en este caso vamos a hacerlo en conjunto con la Cámara Argentina de Internet en el Encuentro Nacional de Técnicos de ISP este es un evento en el que reúne a toda la gente técnica que conforma el entramado de Internet de la Argentina se van a ver temas de comunicación, temas del uso de Internet hoy tenemos el tema del mundial que se viene entonces cómo están preparadas también las empresas para poder afrontar esta carga que va a tener la red por todo lo que lleva al mundial también la idea es poder conformar la Cámara Provincial TIC de Tecnología de la Información y las Comunicaciones entonces estamos invitando a toda la gente de la comunidad TIC que se acerque al evento, que participe es una forma de poder intercambiar conocimientos y de poder también hacer negocios la verdad que el tema de poder reunirnos en las cámaras también es una forma de hacer negocios la verdad que hay mucho para hacer en nuestra provincia en este sentido es sumamente importante que todas las regiones estemos representadas y demos los debates de las obras que hace falta llevar a cabo para justamente tener una mejor infraestructura que termina siendo seguridad y calidad de vida para todos los chupotenses así que una vez más invitarlos al encuentro este 3 y 4 de noviembre en Puerto Madryn van a poder disfrutar de una época hermosa de la costa así que sería muy interesante que estén todos gracias 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 por ver el video.